Bueno, la verdad que tuvimos un sábado, un encuentro muy lindo. Fue la segunda fecha del provincial de pelota paleta de la parte infantil que se implementó este año. Fue un proyecto que presentamos ante todos los profes de las escuelitas y bueno, se está llevando a cabo con grandes éxitos. ¿Pudieron venir todas las localidades que están dentro de este torneo? Bueno, faltaron dos localidades que una por cuestión de transporte no pudieron venir, que fue Villa Dolores y la gente de Río Cuarto. Pero bueno, estuvo presente Buchardo, Maquena y Canals. ¿Te acordás los resultados? Porque sabemos que esto es un campeonato que va por fechas. Sí, bueno, va por fechas. Bueno, en la categoría pre-infantil con pelotita negra salieron campeones los chicos acá de Maquena, Paredes Ignacio y Paredes Daniel. En pre-infantiles con pelotita núcleo salieron segundos, también una pareja local, Benjamín Gastalde y Tiziano Isla. Después en, sigue la categoría infantiles, en pelotita negra, salió campeón los chicos de una pareja que está formada por un chico de Maquena y otro chico de Buchardo, Jofré y el nene de Cano. Y después en la que es pelotita infantil núcleo salió campeón otra parejita de Maquena, Alejo Campos e Ignacio Paredes. Y en la de menores salió campeón la pareja local, Nacho Barraza y también el chico de Cofré. Jorge, bueno, estamos hablando de la segunda ficha, ¿cuándo sería la tercera y en qué lugar? La tercera fecha se está por confirmar si es en septiembre o octubre en Buchardo. Es decir, que de alguna manera se cumplió tal como estaba previsto, al margen de que hayan faltado estas dos localidades. Sí, sí, se vienen cumpliendo las fechas programadas, son cuatro las fechas programadas. La cuarta sería en la cancha de Canals, no está confirmada, pero bueno, estuvimos hablando con los dirigentes y es muy posible que se haga ahí. Y bueno, estamos viendo dónde vamos a hacer las finales provinciales. Y ahí participarían los chicos que ayer salieron campeones y que están dentro, que están participando, digamos. Seguro, en todos los encuentros van a participar todas las parejas, porque lo que queremos es que los chicos jueguen, se diviertan. Aparte de la competencia, lo que queremos es que los chicos no abandonen. La verdad que estamos muy contentos. Pasaron más de 60 chicos este fin de semana jugando, se jugaron 36 partidos. Hace rato que no se ve esto en la paleta, la verdad que estamos muy contentos por ese tema. Y bueno, es una forma de incentivar a los chicos de jugar. Los resultados van aparte, ¿viste? Como todo, se compite para ganar, pero lo que se trata de inculcarle a los chicos, la amistad, que se diviertan adentro de la cancha, se tienen que divertir. Son chicos, tienen tiempo para poder ser profesionales. Pero la idea es eso, que sigan jugando, no abandonen. Y bueno, lo vamos logrando porque cada vez se van sumando más chicos. Así que esta vez, ya te digo, la primera fecha habrá habido 40 chicos, esta vez había más de 60, creo que van por un buen camino. Por último, Jorge, bueno, lo importante de esto también es que estamos hablando de torneo provincial en escuelita de pelota paleta. Y por qué no alguna de estas parejas ya participara en algún momento dentro de lo que sería la federación, ¿no? Bueno, ya vienen participando, ya fuimos un argentino entre ríos. Lo que se hizo este fin de semana también con los otros profes, nosotros seleccionamos chicos porque tenemos ahora un argentino en Misiones. Y bueno, quedaron seleccionados dos chicos acá de Maquena también. Así que bueno, tenemos que ahora empezar a organizarlos para poder viajar. Ahora es el 30, 31 y primero, ahora de agosto y el 1 de septiembre, en Misiones. Así que tenemos que organizarnos para viajar. Nosotros vamos viendo los chicos en nuestro encuentro para poder ir seleccionando, para poder representar a la provincia de Córdoba en los argentinos. Gracias. Bueno, y dejamos agradecer a los papás que la verdad que colaboraron de forma incondicional, que se pudo llevar a cabo esto, se les dio de comer, se los atendió muy bien a toda la gente. Y bueno, ya te digo, sin ellos por ahí no se puede hacer estas cosas. Estamos muy contentos porque tenemos el apoyo de ellos también y de los chicos de la paleta grande también nos apoyaron.